Y ahora vamos a hacer algo bien fresquito para la hora de comer. Vamos a hacer un gazpacho con sandía. Os lo voy a hacer a mi manera, como lo solemos hacer en casa. Un trocito de pepino, un trocito de ajo, un trocito de pimiento verde, pimiento rojo, un trocito de cebolla, le vamos a poner tomate triturado o en daditos y le vamos a poner la sandía troceada. Y una vez que le hemos puesto todos los ingredientes, le vamos a añadir. Sal, que luego podemos rectificar. Aceite de oliva, un buen chorrito. Le vamos a añadir también vinagre, que también es al gusto. Luego podéis rectificar. Le vamos a añadir el agua y vamos a triturar. Ahora lo tapamos y lo vamos a triturar. Ya está triturado y ahora es el momento que lo tenéis que probar. Y hay dos opciones. O bien lo pasáis por un chino para que no queden trocitos, ni quede ninguna pulpa ni nada. A mí no me gusta pasarlo, no os gusta sin pasarlo. O sea que yo ya lo voy a meter en la nevera y luego a la hora de comer fresquito. Si queréis, en este punto probáis. Le añadizo más vinagre, más aceite o más sal. Para mí está perfecto así. Yo ahora lo meto en la nevera y ya tenemos un gazpacho de sandía en un momentito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!